Tengo mucho miedo Llegar a quererte Yo quisiera una vez Y me traicionaron Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No soportaría no Un engaño más Solo una palabra De mi bastardía Para convencerme Que debo quererte Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No soportaría no Un engaño más Solo una palabra No me bastará No me bastará No soportaría no Un engaño más Un engaño más No es el gran Un engaño más Un engaño más ¡Gracias!